Saludos a toda esta raza rock and rollera, estamos en un programa más de... A ver, a ver, a qué horas, culeros. Ay, que lo digas, que lo digas acá, pero acá. A ver, a ver, a qué horas, culeros. A ver, a ver, a qué horas, culeros. Qué interesante. Sangre de Cristo. Me siento como en un programa de Televisa, de Televisa Azteca. A ver, director de cámaras, a qué cámara voteo. Uno, dos, tres, ¿eh? ¿Qué tal? Para que no digas que no pienso en ti. Baby. Qué interesante, compadre. Hasta la buena vista. Hasta la buena vista. Estamos de manteles largos, mi Tollito. Hoy tenemos a la leyenda, sin duda alguna, el Trash, Trash Pimentel, está en la casa. Toda la raza que nos está viendo, un saludote enorme, enorme. Eres una leyenda ya dentro de nuestro rock mexicano y metal mexicano. Le echamos ganitas. Ah, sí. Le echamos ganas. Cada semana aquí andamos. Te vemos ya de gira en Estados Unidos, dentro de la República Mexicana. Y siempre te va bien, cabrón. O sea, donde quiera que vas hay gente que... Estamos por confirmar por ayer unas fechas en Sudamérica y este... Fíjate que ahora en la pandemia me querían llevar a España. Se hizo la gira, pero me querían llevar solo. O sea, ya puede haber ido a... Sí, entonces, mira, si aquí la cagamos con nuestros músicos tocando cada semana, no mames. Oye, ese que lo hagan... Entonces, imagínate irme a España y tocar con unos carnales allá y sin ensayar, ¿no? O sea, a quemar dije, no, y me dice, conocí a Lorenzo, un promotor grande. Allá tiene una... ¿Fue el profesorado o productora? Sí, sí, él saca videos en toda España. Eso es muy importante. Me decía, qué bueno que no fuiste. Tienes que ir con tu grupo entero. Exacto. Chingón. Y así no vayas y sí tomé la decisión de no ir. Y como dices, aquí andamos. Tuviste el carácter. Porque no cualquiera, los emocionan y se van solos, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, también tenemos gente que nos conoce ya. Hemos salido en periódicos, en revistas, en la radio. Bien. Yo creo que al track lo conocen en muchos lugares del mundo ya, digámoslo así, güey. Sí, sí. Hay gente que escucha trans metal. Tú inicias en trans metal. En Alemania, en... Claro, sí. En Países Bajos. En Polonia también, en Polonia nos mandaron este... Escucharon el disco de Llueve de Sangre. Estaban interesados en el disco. Les hablábamos, se perdió la comunicación. En Francia también un carnal. Bueno, en muchas, 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 muchas partes. Tengo un disco, el Wicked Ride, que fue mi primer disco que grabé. Lo grabé en inglés. El disco lo editaron en el país de China. Ay, cabrón. Me conectó un carnal y me dice, oye, Pimentel, hay un carnal en China que tiene un sello disquero y le interesa el Wicked Ride y me pidió el favor de contactarte. Ya nos pusimos de acuerdo y el disco salió en China. ¿Bajo una disquera de allá o...? Sí, lo hicieron allá, una disquera sacó el disco y está editado en China. Les hubieras pedido regalías. Pues me mandaron diez disquitos hechos en China. Oye, con manos chinitas. Sí, tiene sus letras en chino mandarín. ¡No, no está chino! Esos son de colección. Esos son de colección, es una subasta puta madre. Y el mismo disco también lo sacó un sello en Colombia. También en Colombia sacaron ese disco. Entonces, ahí vamos. ¿A qué se debe, Trash, teniendo ya casi 37 años, Trash, que a ti se te ve renovado cada vez que te subes al escenario, amigo? ¿A qué se debe que tú no le pierdes el amor a lo que haces, amigo? Pues es que, mira, todo lo hago de corazón. Son muchas... Ya ves que el metal ha tenido muchos bemoles. Es una ramificación, es un árbol, es una raíz impresionante que no termina de fusionarse, que sacan muchísimos, muchísimos, muchísimos fusiones. Y yo lo que le digo a toda la raza, digo, llevo ya treinta y tantos años, treinta y seis, treinta y siete. Pues, este, sí, hay que tener influencias, pero no piensen que vamos a tocar como este grupo que está ahorita de moda y la vamos a pegar. No, 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 no es así. Es con el corazón. O sea, yo cuando hago mis canciones, a mí me va a llamar el grupo que se esté escuchando. Ya no saco lo que el pimentel le sale y con todo, y mi voz cultural desde el estómago, caja y garganta, con esas tres canto y vámonos tendidos. Definitivamente tú y Lepro, si no, tienen la esencia, amigo, aunque has cambiado muy pocas veces de músicos, pero la esencia ahí está, o sea, cualquiera reconoce. Sí, ahorita me preguntan por Omar, dicho, me preguntaste por Omar. Omar ya está viviendo en Sacramento, le mando un saludo a Omar. Omar está, Omar, sí, Sacramento, California. Omar toca con nosotros cuando tocamos en Estados Unidos. Ahora que tocamos el 14 y 15 de julio en Houston y Texas, en Dallas, perdón. En Dallas, allá nos vemos, allá vemos a Omar. Puta, no. No, entonces. ¿Y ya te estás llevando a tu guitarrista porque no tocaba tu guitarrista? Sí, 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 tenemos la, iba el grupo completito, nos tenemos visa de trabajo. Perfecto. Iba el grupo completo, Tony, este, Alex, servidor, Omar, pero ya me dijo, Omar, ¿sabes qué? Ya voy a vivir allá. Acá nos vemos. De trabajo. No se fue un ratito, se está viviendo allá, ya está trabajando allá, hasta con su familia allá. Y allá, allá nos vemos, allá tocamos con él. Pero el lepro si sigue sonando igual. Sí, porque tenemos a Iván Ramírez, que es uno de los mejores bateristas de México, raza. Maestro Iván, saludos. Tiene una técnica impresionante y si no, la prueba fue este domingo que pasó, hace dos días tocamos en la expoferia de Teoroyucan y sonó la banda impresionante, impactante, así brutal, pero brutal, brutal, sí, a las danzantes. Entonces, tuvimos una actuación, pero bestial, así increíble. La verdad, yo le di las gracias a la gente que nos contactó y le dije, mira, nosotros tocamos cada ocho días, pero te voy a ser sincero, muy pocas veces tocamos con esta producción, drones, había mil bafles, o sea, una producción impresionante. Sonó el grupo como aplanador así, devastador. Sí, mirado. Aparte estaba lleno, había un chingo de gente, todos fueron a ver lepros. Sí, la gente, los políticos, porque obviamente tuvo que ver ahí la raza del gobierno de Teoroyucan. Pues en su vida, obviamente, pues no, y en rock, mucho menos a una banda como lepros. Pero se quedaron impresionados, o sea, es que se quedaron impresionados, les gustó, se dicen, puta, qué pedo. No habíamos escuchado esto, pero no mames. Pero nos están gustando el chingo. Sí, sí, qué chido. A mí lo que me agrada, Trash, es que tú te pones a nivel, amigo. O sea, tú llevaste también tu performance pensando en que dar un buen escenario. No, yo, mira, he tenido la fortuna, el honor de abrirle a Slayer, a Creator, a Sepultura. Yo hasta me crezco más, cabrón. Sí, amigo, sí. Hasta me crezco. Yo no me chico, o sea, yo salgo con todo el poder. Sí. Hijo de Dios. Con todo el poder. Ahora sí que las dos veces que vino Dead a México, porque tú sabes que Choc ya falleció, y por eso el grupo se llama Leprosi, las dos veces yo toqué con Dead, una vez con Transmetal y la otra vez con Leprosi. Ah, fíjate. Entonces, este, yo hasta me crezco más, cabrón. No, qué chido, qué chido. Aparte, si habla el de metal en México, se menciona Transmetal y se menciona a ti, obviamente, güey. Sí, siempre. Sí, sí, sí. Toda la vida va a ser así. Eres inspiración para muchos también, para las nuevas generaciones. Hay nuevas bandas que dicen que Transmetal y Leprosi son inspiración, güey, total. Sí. Fíjate qué chido es tener una plática contigo, Trash, porque nos encontramos muy seguido en los eventos, amigo. Claro. Pero tener que aquí, así en vivo y con una charla, es otro pedo, ¿eh? En mi juicio. Están tomando pura meta, Trash, cabrón. Seca de Cristo. No, no, no. Respeto total y admiración. Y me acordé de cuando decía Descanso General, güey. El Descanso General se inmortalizó. ¡Descanso General! A ver, tragos. Dejaba la sujetada Trash y previa. Oye, mi Toño, pero fíjate cómo es de profesional Trash, güey. Que me imagino que hubo como unas 5.000 gentes quizás. Sí. Pero ¿te acuerdas cuando fuimos a la fiesta privada, amigo, que había como 20 personas? Ah, sí. Y no hiciste menos la chamba. No. El Trash es igual, güey. No es igual. Es que esa sí era una fiesta privada. La esposa, el amigo, el primo y el vecino. Y el vecino. Pero ¿qué tal le metimos con todo eso? El baterista, Omar, llevó sus triggers para que la batería sonara así toda, este, como toca, este, cuando tocaba Pantera que le ponía triggers a toda su batería y le hicimos lo mismo. No, qué chido, güey. Este, olvídate, ¿no? A nosotros sí nos cuenta que eres un profesional, amigo. Sí, sí, sí. Y qué bueno que haya dejado un poquito el alcohol, güey, porque, pues, para que se mantenga más, ahorita estás haciendo ejercicio, se ve más entero. Sí, sí, sí. Porque estamos entre semana, güey. No, ya juró, papi. Ah, ya juró, ya juró, híjole, amigo. Tengo cinco meses sin tomar. ¿Eh? A toda hora. Y lo que falta. Y lo que falta. ¿Qué te pasa si nos vamos a un corte, mi Toñito, para ver qué es lo que sigue? Porque esta plática se va a alargar, güey. Sí. A ver qué hacemos ahorita, hermano. ¿Sí, hasta que regresamos? Ya sea que hacemos una sesión, un whisky, ¿no? Por lo menos. Huesquito, o quizás un video de los que hay aquí en casa, hermano. Perfecto. Regresamos, muchachos, con esta plática. Hasta la buena vista, bebé. A ver, a ver, ¿qué es lo que nos vamos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vería, es un exterminio. Y los masacros y asesinos, por la mano dura, de unos incensatos. Y los masacros y asesinos, por la mano dura, de unos incensatos. Son los ellos los que vuelven, son extraños. Es su tierra, es chacros, de su patria, residentes, olvidados. Es su tierra, es chacros, de su patria, residentes, olvidados. Los ellos los que mueren, son extraños. Los ellos los que mueren, son l sillón. Los que moren son expertos de su tierra Extranjeros de su patria Resilientes, olvidados 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 ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Regresamos, señoras y señores! ¡A huevo! El Trash está en la casa. Estamos aquí echando agüita, papi. Como lo quería tener la banda. No tan aburrida la entrevista. Un poquito más de desmadre. Estábamos hablando, mi Trash, que acabas de sacar un vinilo. Que lo presentaste apenas... El vinilo se llama Trash. Bueno, Trash. Literal. Trash es que el Trash... La gente luego se confunde. Hay Trash basura, pero cuando hablamos de la música es con doble H. T-H-R-A-S-H. Ah, Trash. Ahí está. Entonces el disco se llama Trash, como el género. ¿Me entiendes? Como el género de Trash Metal. Ahí se llama el LP. Lo mandamos a hacer España. Y ahí va. Ahí va. Sí, tuve una fecha en Estados Unidos y vendí bastantes copias. No, se creo. Pues aquí en la casa, amigo, siempre lo que grabaste con Trash Metal de Infierno de Dante. Hombre. Siempre se agota, amigo. No te voy a... Para que vean, güey, es que no estoy de mentiroso, voy a de culeros. Ah, sí. Hablando de eso. Pero hay que recrear, como dijiste, lo grabaste en 94. ¿Con coros de quién? De Glen Benton. En... En Morrie Sound. En Morrie Sound. Ahí están las fotografías. Ahí están. ¡Mierda, putos! Si abres el disco y ahí dice, grabado en Morrie Sound Studios, Tampa, Florida. Coros en el Infierno de Dante, Glen Benton, Dizai. ¿Eh? Sí. Les levanta sus eventos a este cabrón, güey. Para que llegue a la banda. Bueno, esa anécdota. No sé qué les incomoda. No estoy inventando nada. Trash, ¿y si no? Que se vayan a la verga. Que se vayan a chingar a su madre. No sé qué tal. Ese es el Trash. Oye, yo quiero saber, Trash, ¿cómo fue el acercamiento para llegar a Estados Unidos a grabar a un estudio tan grande y tan profesional, güey? En esa época, nuestra mamá era Juan Santos. Hacía su trabajo muy cabrón. Y teníamos una amistad muy grande con Carlos Fernández. Entonces, Juan tuvo el acercamiento con Octavio. Que a la vez hicieron el contacto con Carlos. Más o menos por ahí estuvo la onda. Y después nos dijo Juan, graban el infierno de Dante en Murray Sound Tampa, Florida. Y eso ya quedó para la historia. Le duele a quien le duele. Y el México Bárbaro también lo grabamos en los Murray Sound con Ben Benton. Pero los coros de la canción México Bárbaro los hizo el cantante Cannibal Corp. Para que me den más, hijos de su puta madre. Que se vayan a la verga. ¿Qué sigue Palembros ya, amigo? Pues mucho trabajo. Estamos tocando cada semana. Ya les dije que en julio nos vamos a Houston, a Alas. Viene una grabación. Una o dos, no sé. Vamos a grabar unos videos aquí. La otra semana vamos a estar aquí. El miércoles aquí vamos a grabar un par de temas. Además, posteriormente vamos, estoy con Edson arreglando otra grabación con la alineación original. Con Felipe Chacón. Y vamos a ver si Julio Márquez por ahí afroja, no sé. Pero ahorita con la alineación que tengo, la otra semana aquí vengo a grabar un par de temas. Sí, hijo de puta. No creo que si suena bien cabrón en vivo, güey. Yo le recomiendo a toda la gente. El domingo, de verdad, estaba sorprendido, güey. Es que, ¿sabes qué? También es muy importante. Mira, yo me llevé a Blas y le dije, Blas, ¿estás en México? Hazme un paro, cabrón. Blas Next. Tenemos, sí. Es el, en la actualidad es el ingeniero del tri. Le digo, el Blas es súper metalero. Lo conozco desde que era un chavito. Me gusta el glam, cabrón. Y este, entonces nos honorizó el Blas y no, olvídate, fue la pura massacration, ¿eh? Sí, sí, me imagino, cabrón. ¿Te fuiste bien preparado? Sí, sí, llevamos a la tecladista, les le hicimos el perfil. Ahí en vivo. Nos llevamos a... Un video, traje. Nos llevamos... Sí, sí, ya te llevamos a la tecladista. Debe de haber, porque había drones. Deja, pedirle a la gente que ver si me proporciona... Igual, a los del municipio. Hasta había dado un drone en el municipio, de tener una grabación y estuvo muy bien. Le, pero si estaba para un espectáculo así, cabrón. Sí, sí. Es una gran banda, es una... Es una leyenda de nuestro pinche metal mexicano. Sí, 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 sí. A mí me sorprende que no se cansa... Se ve bien entero, pinche traje. Sí, me alcanza, pero le echamos ganas. Excepto cuando dice descanso general. Descanso general. Y descanso general, que todos son tragos. Sí, güey. Descanso general. Porque no está tomando... Yo no hubiera querido. Es como faltaba hasta el pinche aire. No, pues yo personalmente, amigo, de verdad te agradezco. Te interceptamos, amigo Trash. Ajá, sí. Oye, que me dice de visita a la casa. Es difícil que Trash esté estas pinches horas aquí. Sí, güey. Siempre lo han ocupado. Y está jurado, acuérdense, acuérdense. No lo sonsaquen, cabrones. No, pero sí puedo estar ahí... Fíjate que puedo meterme ahorita a una cantina, estar con la raza y estar tranquilo. Ábrale. Sí, ahorita estoy un poquito controlado porque el alcohol ya me estaba... Me estaba, este... Ya me tenía en sus... En sus redes. Sí, en sus redes. Entonces está... Está, cabrón. Es algo que le quieres decir a tus fans, amigo, que son un chingamadral. Cada día son más, amigo. Le mando un saludo enorme, enorme a toda la raza, a toda la banda de Sudamérica, de Centroamérica. Un saludo, un abrazo tote a toda nuestra... Europa, Trash. A Europa también. Espero pronto, pronto estar por allá en España, pero ahora sí es... No, nada de que... Vete tú solo y allá te ponemos grupo. No, ni saquense a la verga. Completo, completo, papi. Lo de Glemento, que te platiqué hace ratito, es verídico. Ah, sí. Ahora que tocó Dizay... Les voy a decir algo, Rosa. Les voy a contar esto. Verídico. Sí, sí, sí. Ahora que tocó Dizay en el Circo Violador, me dice Juan Carlos Camarena... El Chambuco, ¿no? Sí, este cabrón. Y me dice el Uriangato, que es un gran carnal. Oye, Pimentel, haznos un paro, cabrón. Grábate un video a tocar Dizay en el Circo Violador. Diles que si el que no vaya al evento de Dizay, se vaya a la verga. Oye, lo hice, lo hice y la preventa estaba muerta. Cuando hice el video, se levantó el evento. Cabrón, la banda estaba gritando en el evento. Pimentel, porque no salimos. La gente pensó que íbamos a tocar o que iba yo. Pero nada más me pidieron el favor. Yo ya venía llegando de Phoenix, Arizona. Y no dije, no, la neta, no la voy a armar. Ya no me dio tiempo. Tenían ya hasta mi habitación. Tenían un stand para que vendiera mi LP, mi vinilo. Se portó a la línea. Sí, y dije, ¿sabes qué? Otro día nos vemos, cabrón. Entonces, espero que este carnal me devuelva el favor. Contratando a Leprosi con una banda chingona. Pero eso es lo que les digo. Es verídico. Yo vi el video antes del evento. Después lo vi, estaba so loud. Bueno, vamos entonces. Juntos a despedirnos, mi Toño. Al que no le guste, Leprosi. Que se vayan a la verga. ¡Vamos, señores! Gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Gracias, gracias, amigo. Hasta la buena vista, baby. Sangre de Cristo. A ver, a ver, ¿quién es tú? ¡Vamos, señores! ¡Vamos! 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 No podrás, no podrás, no podrás Llevo a los cerdos comiendo deprisa Llevo a los buitres comiendo una piña Llevo a los cuervos, sacando mentinas Cuando respiras te salen espinas Y aunque me haces, civilizas a veces No podrás, no podrás, no podrás No podrás, parar, entre No podrás, parar, entre Ni el viento negro me quite la aliento Ni alterando los hilos que traigo Y removiendo agua del pasano Estabustiando mi olor y cansancio He caminado en el fuego y no paro No podrás, no podrás, no podrás, no podrás Veo a los cerdos comiendo deprisa Veo a los buitres comiendo una piña Veo a los cuervos sacando retinas Cuando respiras te salen espinas ¡Suscríbete al canal!